¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes desde el canal 24 horas. La condición es clara. Si el Partido Popular vuelve a impedir que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hable en el Parlamento, entonces el PSOE, así lo ha anunciado su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentará una moción de censura. Las cerca de cinco horas de declaración ayer de Luis Bárcenas siguen dando hoy titulares. El ex tesorero le contó al juez Ruz que entregó al ex ministro de Defensa, Federico Trillo, dinero negro para pagar los abogados de los... Y hoy en la Moncloa, sesión de trabajo poco habitual, el presidente del gobierno se ha reunido con 17 de los empresarios más importantes de España. Rajoy, según fuentes de la ejecución... Y mañana, día clave para los astilleros españoles en Bruselas, decisión sobre la devolución de las ayudas públicas. Los trabajadores han apurado estas últimas horas. Hoy se han producido nuevas movilizaciones. La última propuesta de la Comisión Europea pasaría porque se reembolsen los... Dicen de él que es uno de los narcotraficantes más sanguinarios. Ahora el ejército mexicano ha logrado dar con él y detenerle. Se trata de Miguel Ángel Treviño, del cártel de los Zetas. Era buscado por asesinato... Y en los deportes, Tito Vilanova ha comparecido por primera vez en esta temporada y ha respondido a las duras declaraciones de Pep Guardiola. El secretario general de los socialistas ha anunciado hoy que si el presidente del gobierno no comparece en el Parlamento para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, presentará una moción de censura. Rubalcaba lo ha dicho en el Senado, donde ha reunido a su grupo parlamentario. Esa era la reacción de los otros partidos de la oposición, además del Partido Socialista que habíamos escuchado en primer lugar. Allá en el Senado, donde se debate esta tarde la ley de mejora educativa, la oposición... Cambiamos de asunto. La investigación del caso Palau de la Música está cerrada y lista para juicio. El magistrado que ha instruido la causa concluye que Convergencia y Democrática de Cataluña cobró a través del Palau comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas. El Consejo del Poder Judicial ha propuesto sancionar al juez Elpidio José Silva por varias faltas muy graves. En Marín, en Pontevedra, los príncipes de Asturias han presidido la entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada. A las puertas del recinto militar se han concentrado. El presidente del gobierno continúa con su agenda de trabajo que hoy le ha llevado a un encuentro con empresarios. Representan a las 10 y... El paro seguirá subiendo en España. Se situará en el 27,8% a finales de 2014. Así lo refleja el último informe de la OCDE publicado esta mañana. Trabajadores de Astilleros siguen hoy sus movilizaciones, un día antes de que la Comisión Europea decida sobre la devolución de las ayudas públicas. Su propuesta inicial contemplaba el reembolso de las ayudas fiscales que recibieron los astilleros privados entre 2005 y 2011, pero finalmente parece que se va a reducir ese periodo de tiempo. El ejército mexicano ha detenido al líder de los Zetas considerado uno de los hombres más peligrosos del país. Es Miguel Ángel Treviño, conocido como Zeta 40. Buscado en México y en Estados Unidos por asesinato, narcotráfico y lavado de dinero, podría también ser responsable de matanzas de inmigrantes. Y tercer día de protestas en Estados Unidos contra la absolución de George Zimmerman. Antón Reixa ha dejado de ser hoy el presidente de la Sociedad General de Autores. Lo ha decidido esta mañana. Tito Villanova ha comparecido por primera vez en esta temporada y ha respondido a las duras declaraciones de Pep Guardiola. Y hoy, en el segundo entrenamiento de Ancelotti, no se hablaba de otra cosa. El portugués Rui Costa ha logrado la victoria en la decimosexta etapa del Tour en GAP al culminar en Sol. Ana de Roque nos trae ahora la previsión del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes desde el canal 24 Horas. La condición es clara. Si el Partido Popular vuelve a impedir que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hable en el Parlamento, entonces el PSOE, así lo ha anunciado su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentará una moción de censura. El secretario... Dicen de él que es uno de los narcotraficantes más sanguinarios. Ahora el ejército mexicano ha logrado dar con él y detenerle. Se trata de Miguel Ángel Treviño, del cártel de los Zetas. Era buscado por asesinato... Y en los deportes, Tito Vilanova ha comparecido por primera vez en esta temporada y ha respondido a las duras declaraciones de Pep Guardiola.